proponer casamiento el día que nació cada uno de mis hijos me quedo con alguien que fue compañero y que tenemos una linda relación Leo Messi meter gol de último minuto solo bigote que me suden las manos uno de mis primeros libros leídos completos el fútbol a sol y sombra de Galeano no no manches sí, toda la vida mucho, mucho tiempo ensalada cruda una máquina para el gimnasio las arañas asado carnita asada no rock'n'roll la cebolla cruda esa acidez proponer casamiento adivina dónde estoy día de muertes un villano querido pan pan no sé si jugar a la pelota jugar a la escondida jugar a la escondida los sí bueno dónde claro Gracias por ver el video